hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial de cloudea.com en el cual vamos a configurar una conexión segura desde el exterior hasta nuestra oficina utilizando el protocolo open vpn para esto vamos a utilizar un ordenador mac para que podáis ver la configuración final y además vamos a utilizar un servidor nas de la marca qnap para poder conectarnos en remoto a nuestra oficina nosotros ya hemos iniciado sesión en nuestro servidor nas qnap actualmente estamos en remoto y ya hemos hecho los trabajos previos de redirección de puertos y de apertura de puertos en la ubicación remota en este caso es algo que podréis hacer vosotros después hablando con vuestro isp o proveedor de servicios de internet o directamente si sabéis cómo hacerlo accediendo a vuestro router y redireccionando los puertos necesarios que vamos a ver en este tutorial ya estamos en nuestro servidor nas qnap tendríamos que acceder al app center y una vez aquí buscar el programa q vpn que es el que se encarga de las configuraciones de vpn y ahora simplemente tendríamos que hacer clic en instalar nosotros ya lo tenemos instalado y lo que vamos a hacer es abrirlo desde el escritorio una vez abierto tenemos varias opciones de configuración y lo que nosotros a lo que nosotros nos interesa entrar es en open vpn una vez aquí simplemente tenemos que habilitar el servidor open vpn asegurarnos que lo tenemos por tcp y podemos configurar una configuración del cifrado alta con es de 256 bits una vez aquí ya lo tendremos todo configurado vamos a utilizar esta conexión como puerta de enlace predeterminada para dispositivos remotos esto significa que nuestra conexión a internet va a pasar a través de nuestro servidor nas qnap y por supuesto vamos a habilitar el enlace comprimido de vpn que nos va a permitir ahorrar datos en la conexión una vez finalizado esto pues simplemente tendremos que descargar el archivo de configuración que se descargará en nuestro ordenador y tendremos que descargar también el certificado y una vez realizadas las descargas vamos a utilizar túnel blick para realizar la configuración simplemente abrimos la aplicación y ya nos pregunta por los archivos de configuración hacemos clic en tengo los archivos de actualización y hacemos clic en ok vamos a nuestra carpeta de descargas y vamos a arrastrar nuestra configuración a túnel blick simplemente hacemos clic en el archivo de configuración decimos por ejemplo que lo puedan utilizar todos los usuarios o sólo yo pondremos la contraseña de nuestro ordenador para validar la configuración y ya tenemos una configuración instalada le decimos conectar ponemos nombre de usuario contraseña le decimos que ok y ya estaríamos conectando a nuestra conexión remota como veis ya estamos conectados y a partir de ahora podríamos acceder a nuestro servidor nas mediante la dirección ip interna y como veis ya estamos ubicados en nuestra ubicación remota como veis es muy sencillo realizar esta configuración simplemente hay que seguir unos pequeños pasos la instalación de túnel blick es muy sencilla la descargamos la aplicación desde internet y simplemente la ejecutamos para realizar la instalación una vez abierta damos doble clic sobre nuestro archivo de configuración y lo tendremos todo perfectamente realizado comentaros que esta configuración podría no funcionar en caso de que estéis detrás de una conexión con cgnat que es una especie de proxy de vuestra conexión o que no hayáis redireccionado correctamente en este caso los puertos necesarios para open vpn que es el puerto 1194 que podéis encontrar en la nuestra configuración de open vpn bueno pues espero que os haya gustado este vídeo de cómo configurar un servidor nas cuna como servidor open vpn y además configurarlo en nuestro ordenador mac si os ha gustado este vídeo no olvidéis hacer clic en like suscribiros a nuestro canal y por supuesto está entrar en nuestra tienda online cloud a puntocom me despido como siempre soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea